bienvenidos a paulina cocina vamos a hacer unos mini pan dulce no es pan dulce pero al final si es pan dulce solo van a ver en la receta lo importante es que se hacen en media hora son muy ricos muy ricos y miren a quién traje no se vayan saben por qué porque dentro de un rato voy a aparecer yo así vestido de reno o de papá noel o no sé capaz que de un rey mago también me disfrazó así que aguarde según unos minutos que voy a volver a aparecer les aviso como te manejo el croma quédense hasta el final que hay como mucha novedad mucha novedad y matuchavero lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro pequeño molde de mini pan dulce lo estoy haciendo con papel aluminio si quieren lo pueden hacer con papel manteca les va a quedar hermoso si ya están suscritos porfa les pido aprieten la campanita porque si no no les avisa nada cuando suba un nuevo vídeo vamos a doblar así nuestro papel vamos a ver el tamaño yo le dejo más o menos unos 5 centímetros de diámetro lo metemos ven así uno en el otro y ahí está nuestro pequeño molde citó que va a ser este molde que por supuesto pueden usar moldes comunes de mini pan dulce va a ser que nuestro pan dulce que en realidad no es un pan dulce ya les voy a contar suba para arriba y tome la forma de pan dulce es muy jodido subir para abajo así que les pido por favor que hagan este molde porque es esencial si no explota el mundo vamos ahora la receta tengo un bol le estoy poniendo nuestra harina las cantidades recuerden que están siempre al final del vídeo en una plaquita yo estoy haciendo la mitad por cierto pero les dejo las cantidades correctas sal en esta parte si no tienen harina leudante que es lo que yo le puse le ponen polvo para hornear una cucharadita tenemos la manteca y la vamos cortando así la manteca tiene que estar fría pero no helada ok no sacamos los anillos y les pido por el amor de dios que le den like a este vídeo porque me acordé de sacarme los anillos por favor un incentivador positivo para que lo siga haciendo denle like al vídeo vamos metiendo la mano así y vamos mezclando la manteca con nuestra harina sin tocar demasiado parece una paradoja lo que digo pero lo que sucede es que el calor de nuestra mano va a derretir la manteca y no no se tiene que derretir esto se tiene que quedar como una arena entonces tocan sueltan tocan sueltan tocan suelcan ok no metan demasiado la mano porque se nos va a derretir la manteca esto se llama un arenado y se usa un montón para bases de tartas de tortas de torturkus y lo que sea o para esto que estamos haciendo una vez que lo tenemos así ven como una arena gruesa le estamos poniendo la ralladura de limón mucha ralladura de limón ralladura de naranja que en verdad yo le estoy poniendo mandarina porque adoro la mandarina pero si le quieren poner naranja no hay problema vamos a ponerle pasas voy a declarar públicamente que amo la fruta brillantada pero no le voy a poner en este caso nueces que las voy cortando así con la mano me gustan bien gruesas que se noten las nueces las almendras las corto con un cuchillo porque si hay tarea jodida en navidad es cortar la almendra con la mano no se puede el azúcar y ahora sí vamos agregándole la leche y vamos mezclando así les voy explicando mientras mezclo lo que estamos haciendo no es un pan dulce un pan dulce lleva levadura un pan dulce es un pan se va elevado tienen dos recetas divinas de pan dulce en este canal esto que estamos haciendo en realidad saben que ese es un con un scone que va a tener forma de pan dulce por nuestros fantásticos maldecitos y va a tener un aromita y un sabor que nos va a recordar al pan dulce por las cosas que le estamos poniendo adentro pero no va a ser un pan dulce que tiene de maravilloso que se hace muy rápido que es ideal para un apuro para llevar algo y que la verdad es que es exquisito es riquísimo igual así que nada me pareció muy bonito hacerlo una vez que tenemos la masa así solo mezclada no hay que amasarla vamos a ponerla en un plato o en la mesada con un poquito de harina nos ponemos harina en las manos aplastamos así y cortamos con un vaso miren el vaso también tiene harina en más o menos de unos tres centímetros ok más o menos así miren así desde de espesor más o menos de unos 253 centímetros o sea tiene que estar gorditos ya no me lo corten como una galletita porque no no va a aparecer pan dulce sino vamos poniendo en los moldecitos ya en la bandeja lo metemos hacia adentro el nivel de truchi receta de este pan dulce no se puede creer ahí tenemos 45 en la fuente con las cantidades que les doy al final les van a salir unos 89 y lo vamos a llevar a horno 200 grados más o menos unos 20 30 minutos lo van mirando no se vayan que se van a ver cómo quedan y cómo quedan por adentro que son muy lindos espero que les esté gustando la receta no sé por qué te aplaudo te hago la alfonsina en todos los vídeos pregunta para los comentarios la pregunta que me gusta hacer en esta época del año que le piden a papá noel que le piden a papá noel pero posta díganme no me vengan tiriririri no venga con paz en el mundo esas cosas que le piden a papá noel posta tipo díganme el valor del cheque no que le piden a papá noel posta posta que le piden a papá noel yo sé que quiero unas buenas vacaciones eso quiero unas buenas vacaciones descansar y triunfar en la vida después de las vacaciones jajaja hoy van y no se vayan ya les dije aguardense unos estantes más y les voy a decir por qué me convertí en rodolfo el reno y por qué no estoy al lado de paulina todo en unos breves instantes voy a decir la verdad pero toda la verdad es les aviso así que quédense hasta el final que viene mati que aparte dice que va a mostrar un regalito que me hizo no lo vi miren lo que es esto chicos ya están listos pero no se vayan que les tenemos que hacer de todo miren este este rebalsó ven que tienen un papelito aluminio abajo que ustedes no lo habían visto bueno esto se lo puse a mitad de la cocción porque me dio miedo que se me quemen por abajo se los cuento porque cualquier cosa que ustedes tengan en el horno si les da miedo que se queme por abajo por la temperatura que tiene porque no conocen el horno le ponen un papelito aluminio y ahí va a ayudar a que no se queme los acomodamos así por supuestísimo vamos a ponerle azúcar impalpable porque es navidad y en navidad hay nieve y si vivís en el hemisferio sur y hace 43 grados de calor te la comes en navidad hay nieve y vas a decorar todo como si estuvieras en el invierno europeo vamos a ponerle unas cintitas ahí ya saben que no soy buena haciendo estas cosas pero tienen sus cintitas sus cosas navideñas miren lo lindos que son miren lo navidotos que son como les conté tiene forma de pan dulce tiene un sabor que nos recuerda al pan dulce pero no es pan dulce es una engaña pichanga pero es una cosa hermosa son ricos me van a decir paulina paulina discriminaste al gordito desbordado el que se salió no lo discriminó mucho peor va a ser el que voy a abrir para que vean cómo está por dentro miren lo que es rico es poco chicos no saben lo que es esto es tremendamente rico es muy rico es precioso para regalar comer en el día tomar mate una belleza estos mini pan dulces lindos bonitos preciosotones ojalá los hagan me mandan fotos con mira paulina mira y arroba paulina cocina en instagram bueno qué tal qué tal qué les pareció la receta no es re linda redivina hermosona ya sé que no es pan dulce chicos es imposible hacer un pan dulce en media hora ok denme a ver mi regalo de navidad que sea déjenme poner un clickbait por dios de la vieja en santa pero ya les dije desde el inicio son es con qué más tema de diango que más les digo 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 viste no sé si calas la gracia que tengo para bailar escuchen a este muchacho muy lindo los mini pan dulce lástima que no los pude probar porque ya saben que paulina está en construcción de la casa la cocina era mucho quilombo pero bueno sepan que tuvimos la buena intención de cómo se llama de hacer algo juntos igual sepan paulina sabelo que tengo un regalo tuyo que ahora mismo se lo voy a mostrar pero antes si quieren aprender a hacer pan de pascua y por qué se llama pan de pascua si estamos en la navidad vayan a mi canal porque ahí va a estar la receta y les voy a explicar toda la historia de por qué voy a hacer pan de pascua que es algo muy típico de un país que no se lo voy a nombrar porque sorpresa así que si quieren averiguar todo eso vayan a mi segundo canal soy un tierno no se olviden de suscribirse a mi canal acá arriba paulina ponerme el enlace por favor porque si no la gente no va a poder ir a mi canal y acá sabelo paulina que todavía está tu regalo esperando este regalo se lo traje de grecia para que vean que pienso en la piba yo estando ahí en grecia y me acordé de ella así que chau y nos vemos en otro vídeo y pronto chau mati y pronto se cortó chau mati les digo algo tenemos un plan con matías para para dominar el mundo el año que viene no tenemos plan vamos a hacer una cosa juntos así que digan en los comentarios aparte de que es lo que piden para navidad si les copa a la dupla mati caro y vayan a su vídeo me van a ver a mí así que esos chicos que el poquito que queda para terminar el año como que me gusta la música así vieron como melódica del año del pedo con corito de tres chicas que hacen así siempre me ha gustado ser una de esas chicas bueno chicos chau chau bueno polines y boludeces vayan a ver el coso de mi amigo matías que cocina muy bien que hace algo muy rico y suscríbase a su canal y todas las cosas les mando un beso enorme creo siento que tenía que decirle algo pero no me acuerdo que nos vemos la próxima no me acuerdo